Hola compañeros, conectamos ahora sí que sí con el final del lanzamiento de carro de compra. ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo va tu pierna, por cierto? Pues bien, ahora lo que me preocupa es el brazo, pero por lo demás bien. Bueno, pues me alegro mucho. Vemos ahora a la atleta oregonesa Teresa Aguado, que viene de dejar a los críos en el cole y acaba de hacer la compra en el Galerías Primero. Efectivamente, ya fue plusmarquista mundial de levantamiento de chopez y de velocidad haciendo camas nido. Bueno, y ahí va. ¡Qué lanzamiento, señoras y señores! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nota el estrés de vida que lleva esta mujer? El carro ha caído justo en su cocina, claro que sí. Recordemos que al igual que el lanzamiento de chavalina, este deporte surgió de la necesidad de las mujeres trabajadoras de llegar a tiempo a sus trabajos mientras compaginan las tareas domésticas. ¡Mira, mira! Ahí la tenemos, mira cómo celebra eufórica el triunfo. Sí, señor, claro, normal. Se ha ahorrado los tres euros de la compra a domicilio. Efectivamente, lo celebra eufórica. Yo creo que se lleva el oro, ¿eh? Bueno, acaba de mirar el reloj y se pira, claro. Es que llega tarde al trabajo y menudo jefe tiene. Menudo, menudo. Bueno, despedimos la conexión, compañeros.